La conocida línea confidencial antidrogas amplía sus servicios para atender a la población ante las situaciones que se presentan por estos días impactados por la pandemia de la COVID-19. Desde el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, psicólogos y psiquiatras de varias instituciones hospitalarias y centros de salud mental responden a las inquietudes a través del código 103. A este se puede acceder de forma gratuita desde la telefonía móvil o fija. Responde al nombre de Con Vida 2020. Recibimos un promedio de 30 a 50 llamadas diarias, todas importantes con diferentes manifestaciones y bueno, nos exige mucho, es una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Además, porque no sabemos qué patología o qué problemática presenta la persona desde el otro lado y tenemos que hacerlo lo mejor posible desde aquí. La línea Con Vida 2020 atiende las 24 horas. Aunque en otras provincias ya existen servicios de este tipo, el de la capitana abarca más tiempo y en él trabaja un mayor número de profesionales distribuidos en diferentes turnos. En todo el país se está haciendo el trabajo. Nosotros mismos, por ejemplo, atendemos a Ciudad de La Habana hasta las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde, de lunes a viernes, pasamos a hacer un servicio nacional donde entran las llamadas de todo el país. Y bueno, fin de semana, por ejemplo, atendemos las 24 horas a todo el país. Las personas llaman buscando apoyo psicológico. Sobre todo porque llevan una serie de días afrontando una situación como es la pandemia en estos momentos y no tienen recursos emocionales para seguir afrontando esta situación. Pueden llamar porque tienen un paciente esquizofrénico y necesitan saber cómo orientarse en esta situación donde muchas veces no tienen todos los medicamentos pero también tienen que salir. Pueden llamar también porque necesitan apoyo, porque tienen un familiar en una situación de consumo de alcohol que también está afectando la dinámica familiar. Otro tema importante para las personas y por los que llaman es el manejo familiar. Es decir, cómo reestructurar la dinámica en casa, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos y el tiempo libre de los niños en casa, qué hacer en estos casos. Otros temas son los relacionados con las adicciones, es decir, el consumo de sustancias. Porque es bueno decir que a pesar de que la línea amplía su servicio, esto no elimina su razón de ser, que es el tema de las adicciones, a los que la gente también puede contactar con este número para seguir insistiendo en estos temas. Y bueno, es un llamado también a que las personas en estos momentos no tengan el consumo de sustancias como una respuesta ante la crisis, sino que sepan que pueden también contactar a este servicio por este motivo. Este servicio de consejería supone un reto para los profesionales de la salud mental, en tanto no existe el contacto visual de gran importancia en la atención psicológica. El imperativo de que la mayor cantidad de personas permanezca en casa, rediseña estrategias en todos los sectores y la familia tiene en Convida 2020 el acompañamiento para superar las más adversas situaciones. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.